Música Mi ruta preferida gastronómica en coche nace aquí en Avilés, en el ayuntamiento, en el NH Colegio Parce de Avilés. Subimos todo, calle arriba, galeana, paramos en la garnacha y nos tomamos algo rico, algo, un vinito. Luego, seguimos, seguimos, cogemos la variante o si lo preferís podemos tener por raíces dirección Salinas. Cuando llegamos a Salinas vamos a ver la puesta de sol, un atardecer, ¿dónde? En el Agüita, en el Iguan, para terminar en la luna tomando un sándwich de cordero, por ejemplo. Puede ser una buena opción, ¿cómo lo veis? Y luego un Gin Tonic para ya que termine el día completo. Yo lo veo, lo compro. Lo que busco con un coche nuevo es, primero, comodidad, fiabilidad y que me lleve a todos los sitios sin que paren el arcen. Ahí anda ya, por favor, por favor. Que me lleve a todos los sitios, pero sobre todo comodidad y fiabilidad. Es muy importante y que me gaste poco. Malgisa, buen coche, que ya lo he probado por dentro, me gusta, así que nada, hago un guiño y nos vemos aquí. No te quieres ni comer ni beberlo. Que Citroën más cojonudo, ¿eh? No te quiero niver. No te quiero niver. No te quiero niver. No te quiero niver. ¡Hasta la clube! VINite, SANTACLA!